Así estaba el Sierra de Aracena el pasado viernes, recogida de entradas poco antes del espectáculo y butacas ocupadas para disfrutar de este segundo trabajo de la compañía Teatro Exiguo. La rendición de Brenda es una crítica en lenguaje cómico de la guerra, de una pareja, Brenda y Brando, que sin aviso ni tiempo para reaccionar, se ven arrastrados por la declaración de guerra que realiza el presidente a primera hora de la mañana. Como no sé leer, me he reído y le he dado las gracias. Está en raíle. Hola, buenas noches. Soy Nacho Gómez de la compañía Teatro Exiguo y esta noche estaremos actuando con la rendición de Brenda, que es nuestro último montaje. Es una comedia muy divertida, realmente lo que cuenta es una crítica al absurdo de la guerra. Son dos personajes que están en su casa tranquilamente y toda la guerra va pasando en un solo día, va pasando por su salón, van pasando diferentes personajes afines a la contienda, desde el punto de vista cómico, evidentemente. Utilizamos la sátira, el absurdo, tiene su toquecito de crítica. Y bueno, es una pieza muy divertida y que transcurre prácticamente desde el amanecer que se declara la guerra hasta el anochecer, que bueno, hay que ver la obra para saber en qué acaba todo esto. Bajo la dirección de Nacho Gómez, una cara muy conocida en Aracena, la de Almudena Ruiz, en el papel protagonista. La veo muy doblada, ¿no? Llamo a un médico, ¿no? No tenemos teléfono. ¿No? ¿Nos quedan palomas mensajeras? Ay, nos comimos la última hace una semana. Ah, sí, qué rica estaba. Bueno, iré arrastrándome hasta la consulta. De camino me paro en la oficina de reclutamiento para que me examinen. Vale. Por si acaso deja todas las preguntas en blanco, yo haré lo mismo. ¿Tú también te vas a examinar? Claro. Cuando vean que estás casado, querrán saber por qué no me he presentado contigo. Bueno, pero otro día te los presento. Cuando me hallan, es que ha llegado la pierna. Y así me la firmáis todos, ¿no? Bueno, la obra, la clave más o menos que nosotros utilizamos son, al que le gusten los Monty Python, al que le gusten los hermanos Mark, va a disfrutarla. Porque lo que hacemos es jugar con el absurdo, con los juegos de palabras, del lenguaje. La escenografía sí hemos querido que fuera un poquito más grande de lo habitual. No tenemos una escenografía de ópera, pero tampoco utilizamos dos sillas. Entonces, un poquito más compleja, representa la casa. Una casa bastante echada abajo, ¿no? Lo que sería una especie de edificio que se hubiese derrumbado ya, antes incluso de la guerra, donde viven dos personas muy humildes, pobres. Y la música, luego, también la compone Mané Solano, que es uno de los actores también, que es compositor, que le da un toque también muy cómico. Y también tiene mucha importancia en este montaje el tema de la cantaora. Tenemos una cantaora que canta a capela, flamenco. Y claro, es un contraste, pasas de la risa de estar riéndote a una voz de una cantadora sin instrumento ninguno, con un silencio absoluto, que le da el contrapunto para, bueno, pararnos un poquito a pensar que nos estamos riendo de una cosa con la cual a lo mejor no deberíamos estar riéndonos tanto. Pero sí, es verdad que encajaba muy bien con la temática que queríamos contar, el tema de guerra, el tema de un poquito de desgracia. Le viene muy bien el flamenco, pues claro, evidentemente casa muy bien con todo esto. Y ciego de nacimiento, y ciego de nacimiento, y ciego de nacimiento, Mejor me hubiera valido el haber nacido o muerto. Antes lo hablábamos aquí, jugamos en casa, esperábamos que haya mucha afluencia, además es un fin de semana, es puente y es comedia. Es una obra que además ha tenido tres nominaciones a los premios Lorca del Teatro Andaluz de 2017, entre ellas la de Almudena Ruiz como Mejor Actriz, luego Manesolano, Mejor Astro y la Dramaturgia. Y bueno, desde el principio, desde que la hicimos, pues la verdad que nada más que recibimos cosas bonitas, críticas, nominaciones, entramos en circuitos, que antes no entrábamos, algo habremos hecho bien, supongo, imagino que también es la mezcla, un poquito de todo que tiene, que es comedia, clown, cante flamenco, claro, es una cosa que la ves y no se parece, la verdad, creemos a mucho de lo que hay, entonces tenemos que crear un sello particular que nos ha ayudado. Pero bueno, esperamos evidentemente que en Aracena, que la localidad de nuestra compañera, pues tengamos mucho apoyo. Espectáculo nominado con tres premios Lorca de Teatro Andaluz, en el que acompañamos a los protagonistas que a lo largo de un solo día reciben la visita de distintos personajes afines a la contienda y que van precipitando sus vidas hasta el inesperado final. Pues la compañía se fundó hace cinco años, empezó con piezas cortas, piezas cortas de teatro, esto se puso de moda en el microteatro y bueno, la acogida fue buena, fue muy buena y entonces después de ese pequeño canguelo que te da al principio, escribir algo y exponerlo ante un público, porque si montas Hamlet y dices, no, es que no me ha gustado ya, pero lo ha escrito Shakespeare, se lo dices a él, entonces nadie se atreve a... pero cuando lo escribes tú, el susto es un poquito mayor. Una vez que lo superas y ves que funciona, la verdad que te da una alegría inmensa y piensas, ¿por qué no he hecho esto hace 15 años? Escribir tu propia pieza, porque es tu forma de ser, tu forma de expresarte, tu forma... y creo que es única, ¿no? Si todos imitáramos a lo mejor lo que hacen otros, pues no tendríamos una forma, un sello particular. La compañía tiene 5 años, empezó con las piezas cortas y este es el segundo montaje, como dijéramos, largo. Empezó con Asesinato bajo una farola, que es otra comedia que hacía, que era un paralelismo un poco sobre la serie de los años 60, de Superagente 86, de Los Vengadores, pero era más light, ¿no? Esta ya, pues, la rendición de Brenda, que es la que nos ha situado bastante, pues ya le metimos un poquito de crítica, le metimos, no era solo comedia, sino que además queríamos hacer pensar al público y bueno, nos ha funcionado y la verdad que para un segundo montaje estamos asustados porque no sabemos qué vamos a hacer con el tercero, pero el tercero tendríamos que ponernos mucho a las pilas. Además, es que creo, sí, sí, seguro, vamos, que las mujeres no van. ¿Pero la guerra de qué tipo es? Mundial. Pues entonces tiene que ir todo el mundo. Ven, acompáñame a la ventana. Desde allí se ve braille. ¡Saltaremos! ¡Un, dos! Hombre, Brenda, no sé, yo creo que una pierna rota es más que suficiente, ¿no? No podemos arriesgarnos a que solo sea una fisura. Ya, ya. ¡Oh! ¡Oh! Que amanecer más bonito, ¿no? Sí. Si te digo la verdad, me alegro que vengas conmigo, porque si es mundial es que va para larga. Una guerra civil es más de andar por casa, ¿no? ¿Qué estabas haciendo con esa ramita? Estaba terminando nuestro nido de amor. ¡Chis! Sordo como una tapia y ciego de nacimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!